Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos llenando, apretándonos Que se note la sudor de la peña Besos, bueno, más bandicas ahí Y a divertirnos con el equipo SK ¡Venga, brazos arriba! ¡Venga, que se note! ¡Se apeña ahí! ¡Venga, que se note! ¡Venga, que se note! ¡Venga, que se note! ¡Venga, que se note! ¡Venga! ¡Venga! Venga, que se note! ¡Venga, 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 ve! Gracias. 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 La foto di Rito. Per tutto l'impegno che il nostro Presidentissimo ha messo per lo sport qui a Barile. Un forte applauso, grazie. Un forte applauso, perché è una persona che abbiamo visto correre fino a qualche giorno fa, adesso un piccolissimo contrattempo, diciamo, non l'ha potuta fare essere qui con noi, quindi l'applauso deve essere ancora più forte da poterlo far sentire. Con noi qui c'è il figlio Rocco Saracino per ritirare il premio per Palmira Saracino, la nostra nonna Maradonita, di Barile e dell'interno culturale, premia il Sindaco Antonio Murano. Buongiorno! Avevo detto un applauso forte eh! Più forte! E se lo merita davvero! E sono veramente contento diciamo che a dare questo premio sia il Presidente del CUNI, al El nuestro señor, el señor de todos, Lucio Belluscio. Gracias, gracias, gracias a Lucetto. Continuamos con un capitano di lungo corso, la anagrafe è Giuseppe, ma insomma tutti lo conosciamo come Pinuccio. Pinuccio Solazzo, el nuestro capitano, lo premi el sindaco Antonio Murano. Un voto zappa sarebbe meglio perché il campo lo era. Bravo, voto zappa! Facciamo ancora un applauso. Grazie ancora a queste quattro figure che di sport veramente se ne intendono. Ora passiamo a quelli più giovani che di soddisfazione ce ne stanno dando davvero tante. A premiare sarà il delegato a se avere sonnesso del centro servizi volontariato Basilicata. Premiamo i campioni provinciali esordienti 2013-2014. Mi aspettavo un urlo sinceramente. Grazie mille. Stanno arrivando, sono arrivati i borghizi, ma arrivano. Grazie mille. ¡Buenos chicos! ¡Continuamos así! ¡Infine, tenemos los jóvenes 2012-2013! ¡Siete siempre vosotros! ¡Premio al presidente con la copa que han recibido, no, pero de menos que de algunos! ¡Insisten a estos chicos! ¡Volevo inserir a los chicos de primero y al loro mister, Gustavo Cittadini! ¡Suscríbete al canal! 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 3 contra 3, también es 3 contra 3 3 tigre contra 3 tigre 3 leonis contra 3 tigre Ahora la escuadra correcta? Banana o nombre? ¡Li do yo un número! ¡Viva! ¡Va! ¡Vay! ¡Vay el público! ¡Forza! ¡El tipo! ¡Forza! ¡Vay! ¡Viva! ¡Por ahora son pari! ¡Vay! ¡Vay! ¡Vai, porza! ¡Muscoli, chicos, muscoli! ¡Suscríbete! ¡Es peligroso! ¡Pueden pelear la furia! ¡Han una fuerza micidial! ¡Tira, papá! ¡Forza! ¡Ey! ¡Eh, no es lo alejo! ¡Gracias! ¡Gracias!